Contenido publicado, por contenido publicado por, publicado por Paula Ramírez, 11 de agosto, 2018 a las 3 y 27 visitas, minísimo, Giancarlo Petatia mostró su impactante cambio físico con foto de su antes y ahora Giancarlo Petatia, Instagram publicado por, Paula Ramírez 11 de agosto, 2018 a las 3 y 27 visitas, el cuerpo tonificado de Giancarlo Petatia no siempre fue así, lo que quedó demostrado en una publicación tipo, antes y después, que subió a su cuenta de Instagram. Y es que el ex animador actualmente se dedica a su emprendimiento llamado, Código Petatia, el que se basa en un plan de alimentación personalizado dependiendo de los objetivos de cada persona. Lee también. Como Maite Rodríguez y Alexis Sánchez se llegaron a enamorar, la actriz lo contó ir al artículo para demostrar que su método si funciona, Giancarlo publicó dos imágenes, en la izquierda se le ve un rostro redondo y, en la foto de la derecha, aparece su rostro más ovalado y mostrando un abdomen tonificado. Junto a publicación escribió, a la izquierda, cuando creía que comía saludable y hacía diferentes dietas y mucho deporte, siempre volvía a lo mismo, poca energía, sobrepeso y remedios. A la derecha, cuando aprendí realmente a nutrirme, que no es lo mismo que comer, con energía, tono y salud, pequeños cambios y grandes resultados, somos lo que comemos, alimentación 75% y deporte 25%, déjame enseñarte como, www.codigopetatia.com. La publicación logró más de 3.000, me gusta, y cientos de comentarios sobre los planes de alimentación que imparte. Revisa el, antes y después, a continuación, a la izquierda, cuando creía que comía saludable y hacía diferentes dietas y mucho deporte, siempre volvía a lo mismo, poca energía, sobrepeso, remedios. A la derecha, cuando aprendí realmente a nutrirme, que no es lo mismo que comer, energía, tono, salud, pequeños cambios, grandes resultados, somos lo que comemos, alimentación 75%, deporte 25%. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.